Por aquí anda. Hola, gracias a la gente que ya nos está viendo. Saludos desde Hidalgo. Saluditos para todos. Un fuerte abrazo. Dice saludos para sus hijos. Concesión Estrada. Ok, Viri, les decimos cómo pueden votar, aprovechar ahorita que hay más de mil personas, mil doscientas personas. Pues aquí también vamos a aprovechar y decirles aquí, porque también estoy en mi Facebook. ¿Qué va? Entonces, ya tiro, empiezo a decirles. Hay tres formas de votar. La primera forma de votar es llamando a este número que les voy a dar enseguida. Así es que agarren una pluma para que lo anoten o otro celular para que ya empiecen a marcar. Van a llamar al 1-855-979-3907. Ese es el número donde van a llamar. Y son votos ilimitados. Cuando ustedes marquen, va a decir... A ver, vamos a marcar aquí. Ahí está. Ahí ya está el... Miren. Ponle el altavoz. Tu voto ya se registró. Tienes 10 votos por día. Gracias por participar. Y ya, el único. Así de fácil. 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 Y de ahí dice que tienes 10 votos para votar. Pero ustedes sigan, sigan, sigan votando porque los votos son ilimitados hasta que el sistema ya no deje más que diga... Que ya no se escuche nada, que no más se escuche puro ruidaje. Entonces, ese es el número. Uno, ocho, cinco, cinco, nueve, siete, nueve, tres, nueve, cero, siete. La segunda forma de votar es... Texteando al dos, dos, ocho, cinco, cuatro. Y le van a escribir el número siete y mandar. ¿Y ese cuántas veces dejó? Once veces los dejó. Once veces dejó escribir. Pero que le hagan... Si los deja más, que le hagan más veces. Sí. Alguien dijo que ya le dolía el dedo de tanto estar votando. Gracias a todos. Ahí dice... Saluditos para toda la raza. Dice el compa Juan Carlos. Saludos. Hola, hola. Saludotes para todos. Aquí estamos apoyando a mi paisana Viri Sandoval. Que les damos mucho éxito. Y ojalá que gane en la gran final del Tengo Talento. Pues solamente vamos a poder ganar con el apoyo de ustedes, con los votos de ustedes. Saludos a toda la gente del Estado de México, a la gente de Michoacán, a Rocío Uriosti. Saludos a... Pon el número en pantalla, señorita. He estado poniendo en mis publicaciones anteriores. También la tercera forma de votar que no les he dicho, es en línea. Y la link la he estado dejando en mis publicaciones anteriores. Entonces, ahorita también terminando este live, voy a poner el link aquí arriba, para que ustedes no más presionen. ¿Traes pluma? Si quieres, escribe en una hoja en blanco, escribeles el número en grande ahí, para que lo miren. Sí, pero aquí sí se los pongo aquí, les va a salir al revés. ¿Así? ¿Es que toma el phone con eso o les sale al revés? Oh, sí les va a salir al revés. ¿Sí? A ver. Sí. Oh, creo que sí sale al revés. Y ni se alcanza... Sí. Sale al revés. Bueno. Pero yo ya publiqué la hoja. Sí, ya está publicado ahí en la página de Viri. Ahí para que lo sigan. Saludos para toda la raza de México, para la raza de Guatemala, la raza de Honduras, Salvador, que también nos está apoyando. Gracias para que vayan a votar ahí por mi paisana Viri Sandoval. A ver, dice el número... Estamos en live en los dos celulares, por eso no sabemos dónde mandar. A ver, ya estamos en los dos, en los dos. 1-855-979-3907. Ese es por llamada. Nomás le marcan ese número y en automático les van a decir... Repíteme el número, dice. Ok, mira. El número es... 1-855-979-3907. O pueden textear al 22854 y texten el número 7. O que mucha gente que vive en México que tiene número mexicano no les entra la llamada al número de aquí porque no tienen línea ilimitada internacional. Entonces, la forma que ustedes puedan votar es en línea y la link la voy a dejar aquí arriba. La link ya la he puesto y es vota.estrellatv.com Pero bueno, la link la voy a dejar aquí para que no me la presionen. El link es el enlace, mis guachis. El enlace. El enlace para que vayan, lo copien, lo pasteen, lo peguen, copiar, pegar. Saludos a la familia Millán. Saludos a la familia Millán, claro que sí. Saludos a la gente de Hidalgo. Saludos a Enrique. Saludos. Que siempre está apoyando a la gente de allá de Quincy, a donde yo vivo. Este, gracias por apoyarme, gracias por compartir mis publicaciones y pues ya he estado en segundo lugar anteriormente y esperemos que esta vez tan siquiera lleguemos otra vez a segundo lugar, pero ojalá que ganemos. Como decía un comentario, ya ahorita eres ganadora, todavía no se sabe los resultados, pero ya siéntete una ganadora porque pues llegar a la final pues no es cualquier cosa. Gracias. Pues gracias a ustedes que ya me hicieron llegar. ¿El programa? ¿Cómo se llama el programa? Se llama Tengo Talento, Mucho Talento. Y sale por Estrella TV. Estrella TV es el canal Tengo Talento, Mucho Talento. Finalistas. Nuria Valdés. Viri Sandoval, voté por ahí. Gracias a la gente de North Hollywood que radica aquí, toda la gente de California, a la gente de Tallahassee. ¿Tallahassee es Florida también? Ahí es donde vivo. Bueno, vivo en un pueblo que se llama Quincy, pero está cerquita a Tallahassee. Saludos desde Guatemala, huache, dicen. Toda la racita de Guatemala que nos apoya. Gracias, gracias. Mándo un saludo para Viri. Sí, repite, dice. Sí, sigan hablando. Hablen todas las veces que los deje. Manden mensajes hasta que los deje. Vayan en línea también. Están desde Salt Lake City, Utah. La raza de Utah. Para que vayan a votar. Desde Tijuana también. Saludos a Alberto Franco. Sí, eres una... A ver, a ver más. Ya se me fue. El número, el número es 1-855-979-3907. Se los voy a poner en un comentario. ¿Sí puedo? ¿Sí puedo comentar? Aquí, aquí me veo. A ver. Sí. A ver, para llamar... Saludos a la gente de Zacatlancillo. Saludos desde Lázaro Cárdenas. 1-855-5. A la gente de Oregon. Gracias a toda la gente que ya votó por mí. Les encargo también si me pueden ayudar a votar, a compartir, perdón, a compartir también. Porque si ustedes ya votaron, también pueden compartir la publicación para que los demás de sus amigos puedan compartir también y votar por mí. ¿Me puedes dar el número para textear y votar? El número es para textear 22854. A ese número van a textear el número 7. Mensaje de texto. Ya voté por ti. Gracias. Gracias. Recuerden que los votos son ilimitados. Pueden votar las veces que ustedes quieran. Para el texto es el... Escribe el número 7. O la que ganes. Al número 22854. 22854 es el número que pueden textear. Y textean el número 7. Aquí andamos en Houston, Texas. O H es dónde y cómo votar. ¿Dónde y cómo votar? Ahí les pusimos los comentarios. Bueno, acá no. Acá no le pusimos. Aquí les voy a poner. El número es 1-855-979-979-39-3907. A ese número pueden llamar. Saludos para Sandra Méndez. Saludos. ¿Cómo que no? Saludos para Jesús Adrián Martínez. Saludos, Sandra Méndez. A ese número pueden llamar. Saludos, Uber Pineda. Saludos, Primazo. Ay, qué bárbaro. Dice, saludos para su novia Viri. Dice, Viri. ¿Tengo novio? Por allá salieron como 10 ahí. Juez 7. Ángel Pozos dice, ya votó por Viri Sandoval. Saludos desde Madera, California. Gracias, compita Ángel Pozos. Brígido Gutiérrez. Saluditos desde San Juan Capistrano y a Viri Sandoval. Vayan a votar por Viri. Noé, Corona. Saludos, Ángel Caballero. Saluditos. Texten al número 22854 y le van a mandar mensaje al... Texten el número 7. Ok. Voy a tratar de hacerle pin al comentario uno que puse del mensaje de texto. La raza del Estado de México, desde Ciudad Juárez. Saluditos. Saludos. Dicen que cada vez estoy más orejón. Ya valió. Jorge Jiménez, saludos. Vayan a votar aquí por Viri Sandoval. Solamente puedes fijar uno, ¿verdad? Sí, creo que sí. Solamente uno. Saludos, saludos. Yo siento que el llamar es más fácil, ¿no? ¿O cuál se les hace más fácil llamar? Yo creo llamar y como que te deja más veces. Textear. Sí. La nube puede bien rápido hacer de todo, pero yo solo llamar porque para mí es más fácil. Sí. Para la gente que no puede, este... Este, Wachia, votamos por la Viri. Saludos a la agrupación de Tierra Cali que está viendo este live. Pues, Tierra Cali que siempre me ha apoyado. Ahí comparten mi publicación. Compartan este live si se puede también para que más gente nos pueda estar viendo. Estamos con el Wachico Chino. ¿A qué andamos? Estamos aquí en California, donde son las grabaciones. Y, pues, qué bonito, la verdad, que la gente de Tierra Caliente esté apoyando. Muchas gracias al Wachico Chino y a toda la gente que lo sigue a él, que nos está viendo también aquí. Gracias, gracias. Gracias, espero poder contar con su voto. Ojalá que ganemos porque... Si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere, vas a ganar. Ay, ay, ay. Saludos, salud para Juan y Angélica. Para Juan y Angélica un saludo muy especial. Saludos para mis suegros. ¡Jajaja! Evaristo Palacio, saluditos. Dice, pone número 7 y no entra. O sea, solo ponga el 7, no ponga el signo de números, solamente el 7. Nomás el 7, soleto. Sí. A ver, ahorita les vamos a enseñar acá. Mucha suerte, Viri, yo ya voté por ti, ya voté por ti. Gracias. Recuerden que los votos son ilimitados, los votos son ilimitados. A ver, solo el 7. Apoyando, Viri, compartido suerte y saludos al Wache. Saludote, saludote para todos. A ver, solamente el número 7, así, a ver si se alcanza, a ver ahí el brillo, si lo deja. El 7, solamente manden el 7. No le pongan ninguna otra cosa, nomás el puro número. A ver, digan como estaba diciendo en el Instagram. Jálense la tanga y la truza también. Vayan a votar, hijos de 7. Ya acá le pegó la toja, Viri, ya le pegó la toja, Viri. Aquí seguimos en las dos teléfonos, las dos transmisiones. Mira, el tuyo va subiendo, él va subiendo. Saluditos para Dani Peña, saludos desde Guerrero, saludotes. Jálense la tanga, primos, a votar por Viri Sandoval. Corran y recio, ahí les dejamos los números. Por texto, por la página web, por la llamada también. Por todas las posibles habidas y por haber. Vayan a votar, por favor. Estamos apoyando Tierra Caliente. A toda la gente también de Guatemala. A toda la gente, dice, ¿me puedes mandar un saludo a todos los que marquemos? Guatemala, échale ganas, vas a ganar. Pues primero Dios, con toda la ayuda de todos ustedes también. Gracias a la gente de Guatemala. Que siempre está apoyando mucha gente de Guatemala. Que me sigue, gracias, 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 gracias. Y algo bien importante también. Le deseamos mucha suerte a todas las participantes. Porque la competencia está bien reñida, ¿sí o no, Viri? Y estábamos viendo ahorita a todas las participantes y la verdad, todas cantan tan bonito y tienen tanto talento. Y la verdad, su forma de ser también es tan bonita. Todas somos, todas nos llevamos bien. Todas somos amigas. Todas nos llevamos súper bien. Todas son muy amables, muy lindas. Y la verdad, le deseo lo mejor a todas, a todas, a todas. Ahí quedó claro que sí. Jálense la tanga, mis guaches, vayan a votar. Pues para la gente que nueva, que ahorita ya llegó aquí en el... Sí, llegaron más nuevos. Como Mila ya en el tuyo, como otros 200 acá en el medio. Baja y sube y sube y baja. Les decimos cómo votar. Pues les vamos a explicar desde el principio. Yo estoy en un programa de televisión que sale por Estrella TV. Este programa se llama Tengo Talento, Mucho Talento. Yo he estado en este programa anteriormente y yo agarré segundo lugar en la temporada 18. Ahora hicieron una nueva temporada de puras mujeres. Solamente mujeres. Y en esta vez volvimos a quedar en la final. Y ahora, hoy son las votaciones para saber quién va a ser el ganador. Entonces, si queremos ganar, necesitamos votar mucho, 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 mucho y primero Dios vamos a ganar. Entonces, por favor, les encargo que me ayuden a votar para ganar el programa de Tengo Talento, Mucho Talento. Y hay tres maneras de votar. Por favor, se los agradecería mucho que votaran por mí. Las tres maneras son por llamada, por texto y en línea. Por llamada es marcando al 1-855-979-3907. Por texto es textear el número 2-2-8-5-4 y van a poner el número 7 allí. Van a mandar el número 7 al 2-2-8-5-4. A ese número van a mandar el número 7. Aquí ya lo tengo aquí en... Fijado en el comentario. Y aquí está fijado el... También es el... Los dos. Está en ese. Vamos a cambiar uno. Sí, yo voy a poner los dos allí mismo, en el mismo comentario. Le voy a poner llamar al... Saluditos, Nidhuachi, Cévera, Villegas, Soto. Saluditos. Ocho, cinco, cinco. Corona Torres. Saluditos. Nueve, siete, nueve. Talento, Mucho Talento. Tres, nueve. Para la raza de Guatemala dice, va a ganar Vili Sandoval, si Dios quiere. Gracias. Gracias a toda la gente que ya votó. Saluditos. Alguien que dice que no puede votar, puede votar en línea. Si su teléfono no tiene... Sí, con que tenga internet. Llamadas internacionales también. Parece que eso también es importante. El 7 es el número de la buena suerte. Vamos a aventarnos un comercialazo. Vota por Vili Sandoval. En la gran final de Tengo Talento, Mucho Talento. Para votar solamente tienes que llamar al... 1-855-979-3907. Jálese la troza, primo. Ahí queda el comercial. Ahí queda el comercial, claro que sí. Pero recuerda, también puedes votar por mensaje de texto solamente mandando el número 7 al número 228-54. 2-2-8-54. Ahí quedó. 2-2-8-54. El número... Saludos, saludos, mi compa Fortunato. 7. El número 7 al 2-2-8-54. Ya quedó el comercial. Bien chido. O en línea... O en la página web. La línea, en línea, yo dejé el enlace o la link en mis publicaciones anteriores. Y si ustedes no pueden ver... No han visto mis publicaciones anteriores después de este live, lo voy a dejar aquí arriba. Link estará arriba de este live. Link estará... Aquí, ¿cómo le podría poner? En la descripción. En la descripción. En la descripción del video. En la descripción del video. Perfecto. Video. ¿Ok? Ahí está. Y vamos a fijar este comentario para que toda la gente que está entrando aquí pueda verlo. Ahí quedó. Muy bien. También les vamos a contar que el guachico chino está aquí con nosotros. Porque les tenemos preparada una sorpresa. Dos sorpresas. Dos. Dos, dos, dos. La primera es una serie y la otra es una chistosa. Estén pendientes. Estén pendientes. Eso lo van a poner más adelantito. Ajá. Grabamos contenido muy importante. Hoy es un día muy productivo. Ahorita estamos aquí grabándoles videos en vivo. Muy productivo. Porque los estamos invitando a que voten por Viri también. Ya les grabamos hace rato contenido. ¿Qué van a ver después? Relajaditos. Ahí con calma. Ahorita. Vayan a votar, por favor. Ya votamos por línea y mensaje. Y mensaje. Votó con mil veces. Muchas gracias. Saludos a la gente de Ziptaquero, Michoacán. A la gente de San José, California. Saludos, Viri. Saludos. Oh, saludos, Guachi. Saludote, saludotes para todos. Acá la audiencia de Viri también. Y aquí a la audiencia que sigue por acá también. Desde Seattle, Washington. Saludos, bro. Saluditos para todos los latinos que están siguiendo la transmisión. Gracias por su apoyo. Saludos los que ya votaron. Gracias, gracias. Pueden seguir votando. Ahora sí que un tierra calentano dijera, ya voté artisísimo. Pero sigan votando. Mañana ya son los resultados. O sea, es que hoy es el único día que tienen para poder votar las veces que ustedes puedan. Ya que su celular ya esté caliente. Ya que el celular se apague solo. Que diga, ¿sabes qué? Ya. Ya me voy a dormir. Dice... Ya compartieron en los grupos. Gracias también a los que están compartiendo en los grupos. Por acá en la página de Viri. En la página también del Huachico Chino. Gracias. Comparten en los grupos para que la gente sepa también. Saludos para mi compa Johnny Boy hasta Fontana, California. Un saludote para la huarachería El Pequeño Gigante. Que nos hacen llegar ahí unos huarachitos. Sí. Aquí andamos en huarachis. Yo, los que ellos me mandaron los huarachis. Y no he llegado a mi casa y no los he podido abrir. Ya me mandaron foto de que ya llegó el paquete. Pero yo no he podido abrirlos. Así es que en cuanto yo llegue a mi casa, hago un video destapando a los huarachis que nos regaló este... Aquí la huarachería. El Pequeño Gigante. El Pequeño Gigante. Y andamos en huarachis. Fúchala. Está bien, yo, mira. Premo. Es seña, es seña, es seña que hemos estado trabajando. Sí, sí, pues. Sí, sí, en las partes. Entre más gediando, más trabajador. Exactamente, profesor. Tú lo has dicho, licenciada. Saludos, dice, jálate la truza con mi saludo. Dice, Celso Castillo Juárez. Saludos, primazo. Ojalá es la truza a votar también acá por mi paisana Viri Sandoval. Desde Almoloya, saludos del Estado de México. Yair Barrientos, saluditos. Ulises, saludos para todos. Para la gente de Wisconsin, para la gente de Ciudad de Altamirano, mañana cumpleaños. Mándo saludos. Para todos los cumpleañeros que estén viendo el video. Mariano, saludos. Compa Mariano, saludos. Suerte y bonita, ya voté primero Dios que ganes, hermosa. Primero Dios y con su ayuda, muchas gracias. Saludos para la gente de Guerrero. Saludos desde Dallas, Texas. ¿Qué canción le... Salud, 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 salud. ¿Qué canción les cantaste en la final Viri? Pues que de una canción dedicada para esa gente campesina, esa gente que alguna vez sembró, esa gente, esa gente sencilla para la gente que no forzosamente me quiere ver en un vestido elegante porque no usé un vestido elegante. Y es una canción que se llama El Campesino y el Sol, que tal vez ustedes ya conocen. Una canción muy bonita con un mensaje muy fuerte. Y pues si no han visto la presentación, pueden entrar a la página de Tengo Talento, Mucho Talento y ver la presentación completa que está en Facebook. O también lo pueden ver aquí en mi perfil que yo ya voy a publicar en mi muro de aquí de Facebook. Ahí quedó, claro que sí. Vayan, ya ahorita pues el programa ya pasó, pero luego pueden ver ahí la repetición. A veces hay canales como de dos horas atrasadas o no sé, pero por ahí vayan a votar por Viri. Por favor, saludos para, a ver, ¿qué tienen que hacer para votar? Hay gente nueva, hay gente nueva que está llegando. Ok, ok, la gente que ya lo dijimos muchas veces, pero aquí, miren, aquí, allí, está fijado un comentario donde hay tres, a donde estamos informando de cómo votar y ahí están los números para que ustedes tengan chance de anotarlo. Tienen que llamar al 1-855-979-3907. Llamen y les va a decir, tu voto ha sido registrado, tienes un límite de 10. Y ya, ¿verdad? Sí. Pero, pero son ilimitados. Pueden seguir votando. Sigan apachurrándole ustedes. Las veces que los deje. Sí. Saludos, saludos para Melchor. Saluditos, saludos Luz María. Saludos. Por acá, saludotes para Eddie Carrillo, desde San Luis Potosí, la raza de San Luis Potosí, que mucho apoya la música de Tierra Caliente. Muchas gracias. Saludos para todos. Ya votó Ánimo Paisa. Muchas gracias. Tocayo, Joaquín, Florencio, Juan Bautista. Saludotes. Saludos, gracias a todos los que ya fueron a votar. Y a los que siguen votando. Saludos para todos los que apoyan la música de Viri Sandoval. Dicen... Caray, mi compa Perrón Norteño, dice, anda. Dice, para todas las chicas solteras, estoy buscando novia. Dice, es soltero. Dice que nunca ha sido casado, nunca tiene hijos, tiene cuarenta años. Perrón Norteño. Ahí, para todas las muchachas que estén solteras, está buscando novia. Mi compa Perrón Norteño. Ahí agréenlo. Y, pues, ustedes se han de entender, ¿verdad? Mucha suerte, compa Perrón Norteño. En su búsqueda de su media naranja. Nunca es tarde. Sergio Reyes. Aquí está la información, Irene. Aquí. En el comentario. Pum. Saludos, compa Twitter. Aquí puede ver la información. Hasta el Pinzal Morao. Hasta Ontario, California. Puro tierra que viene de arriba a Juchitlán. Saludos para Fidel Orozco. Desde el progreso. Desde San Antonio, saludo a Cipriano Sandoval. Saludos desde el rincón de la mixta poblana. A ver, a hablar por novena vez. A ver, otra vez. Ya por mensajes me dice que no puedo votar más. Ya ganamos. Ya se armó, ya se armó. Ya se armó. Votaron en línea. Gracias a los que votaron en línea. Tienes 10 votos por día. Gracias por participar. Gracias, gracias, gracias. Saludos hasta Tejupilco. Yo ya me voy a votar, pero a mi cama. Ya me dio sueño. Chisto, sí, chisto. Pues yo también ya tengo sueño. Sí, también vería que ya está bostezando. Ya está cansado todo el día. Bueno, tenemos grabando. Más aparte, ella atendiendo el teléfono para compartir todo lo que votaran y todo el rollo. Gracias, saluditos. Gerard Gonzá, saluditos. Desde Yuta, saludos. Por Estrella Latina, te apoyo, Viri. Costaño Vargas, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Silvia Barrete, saluditos. Aníbal, saludos a la gente de Los Ángeles, California. A Puro Tierra Caliente. Saludos a Romero Meño. A la gente de Colorado. Dice, yo es España, por acá. Salud, Viri, saludos, saludos. Saludos para Leonel Salgado. Saludos para todos. Alfonso López, Miguel Garza. Saludos para todos. Vayan a votar, por favorcito. Soy Catracho, dijo hace rato a alguien. Saludos a toda la gente por ahí de Honduras. A la gente de Guatemala. A la gente de El Salvador. Gracias por apoyarme. Gracias, es un género que ni siquiera los mexicanos terminan de aceptar. Y la gente de Guatemala, y de Honduras, y de El Salvador, les gusta y les escucha. Correcto. Muchísimas gracias. Gracias. Eso significa tanto para nosotros. Muchísimas gracias. Definitivamente. Gracias por todo su apoyo. Gracias por que apoyen la música de Tierra Caliente, que es un género, este, pues, diferente a lo mejor a lo que está pegando, o lo que sea. Pero hemos estado por años y planeamos seguir con todo. No nos detienen. Para que vean de qué lado rosa la truza. Saludos López López, desde Dallas, Texas. Saludos para toda la raza de Texas. En Texas. Saludos a los arochos. Mucho tierra caliente. Saludos. Rigoberto Navarro. Navarro. Manuel Martínez. Saludos, compa. Elis Segundo. Vaquero Ramírez. Saluditos. Saludos para todos los que siguen viendo. López, López, que ya votó. Muchísimas gracias. Le encargo que comparta también las publicaciones para que sus amigos también puedan votar por nosotros. Sí. Recuerden que si en su casa hay cinco teléfonos, con los cinco teléfonos puede votar. Así es que róbele el... Y en los tres lados. De las tres maneras. Y todas las veces que los deje. Róben los celulares, róbenle el celular a su mamá, a su papá, a su hijo, a su hija, a su abuelita, a su abuelita. Osvaldo Chávez, quítenle el teléfono al amante o al amante. Dice, cántate la de la iguana. Jocelyn Allende ya votó. Dice, deseo que ganes. Ya votaron, ya votaron. Muchos ya están votando. Gracias, gracias. Para la raza de Jalisco, Cotlán, Jalisco, que también está apoyando. Una pregunta dice desde Tejupilco que si se puede votar más de una vez. Se puede llamar ilimitadamente. O sea, ustedes tienen que... Les va a decir que diez veces. Pero ustedes pueden votar las veces que ustedes quieran. Como les diga esto. De que su celular se vuelva loco. Y por texto, ahí sí, solamente como once veces creo los deja. Pero voten, por favor, por texto también. Solamente tienen que marcar al... Van a poner 22854 y van a textear el número siete. Nomás el siete, pum, y mandar. O muchas veces, muchas veces, muchas veces la que les diga que ya no pueden. Y la tercera es en línea. Si ustedes no tienen un teléfono que tenga llamadas internacionales, pueden ir en línea a la link que voy a dejar aquí arriba. Y que he dejado en publicaciones anteriores. Así que si pueden votar en línea, tienen que ir a las publicaciones anteriores donde yo dejé la link. Presionar la link y presionar mi nombre, mi foto. Y abajo poner su nombre, su correo electrónico y votar. Ahí quedó. Más claro. No se puede, primos. Saludos para todos los chapines desde Georgia. Oye, saluditos. Dice, a ver, Servando Silva Beltrán. Dice que votó por otra sin querer. No pasa nada, primo. Puede votar otra vez por Viri. No pasa nada. Cero, cero, cero rencorismo. No pasa nada. José Barrera ya estuvo. Arriba Tuzantla, Michoacán. Suerte. Muchas gracias por haber votado, compa José Barrera. Pueden seguir votando más veces. Muchísimas gracias. Felipa Bazán, listo por texto y llamada e internet. Muchas gracias. Usaron los tres métodos para votar. Gracias, gracias. Muchas gracias. Saludos para mi compa, los alcaldes de Pineda. Le mandamos saludos hasta Pandel, Lancaster, por allá donde se encuentre. Saludos, mi compa. Lo invitamos a que vaya a votar por mi paisana Viri Sandoval. Ahí en el programa tengo talento, mucho talento. Yo creo que allá en Florida ya es súper tarde. Son dos horas adelantadas. Allá es la una de la mañana allá en Florida. La una de la mañana. Si hay alguien del área de New York, de Florida, que está viendo este live, muchísimas gracias porque están usando de su bendito sueño y tal vez mañana se van a ir a trabajar y están aquí. Desvelados. Gracias, gracias. Muchas gracias a la gente que está viendo en Florida. Yo soy de Guatemala. Saludos a Santos. Muchas gracias. Joaquín Florencio dice, ahí van más de 100 votos. Gracias, hermano. Muchas gracias. Con el mismo número pueden marcar. Para marcar es un número y para el mensaje es otro número. ¿Ok? ¿Les decimos otra vez? Sí. Para votar por llamada, tienes que llamar al 1-855-979-3907. Si quieres votar por mensaje, tienes que mandar el número 7 al número 22854. solamente escribe en el mensaje, el número 22854. Si quieres votar por internet, también está el internet. La link la vamos a dejar aquí arriba. En la descripción del video. Y también ya la publiqué en mis publicaciones anteriores. Entonces, ahí está y ha estado. Así es que ustedes tienen que... Ahí mero lo encuentran. Ahí mero lo encuentran. Claro. Y mi celular ya se va a morir. Ya se va a morir el celular. Sí, el mío ya está agotado. Ya se cansó. Estoy en 7%. Muy bien. Bueno, pues entonces los vamos a dejar. Gracias para los que votaron en este en vivo. Dice, no ha votado, pero lo va a hacer. Gracias, compa Julio Vásquez. No se puede. Si no se puede por texto y no se puede por llamada. Si ustedes no pueden, por texto o por llamada, entren en línea. La link la voy a dejar ahorita mismo. Ahorita mismo voy a terminar este live para dejarles aquí la link. Así es que después de terminar este live, todos quédense a esperar el link para presionarle y votar por mí, por favor. Muchas gracias. Les mandamos saludotes, besos y abrazos para todos ustedes que siguieron viendo el live. Los que ya se fueron a descansar también. Gracias. Gracias por votar. Gracias. Gracias. Saludos. Buenas noches. Y puro tierra caliente. Ahora, hijos de 7. Saludos.